bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal amigos hoy estaremos haciendo un viaje con el t800 y le hemos puesto el nuevo skin amigos el interior y en el vidrio amigos y llevamos la carga de caracol colorado 87 amigos también les pido disculpas porque si se escucha la lluvia amigos pero está lloviendo acá amigos vamos a entrar al interior amigos les voy a mostrar un poco de mi interior de mi camión amigos qué tal les parece amigos y voy a mostrarle el interior amigos y nos vamos nos vamos un poco de tiempo 2 y 2 2 3 y y 2 y 3 2 2 3 y y 2 y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Solo para ir reparando mi camión he podido juntar dinero, amigos. Gracias. Pero vamos a adelantarlo. No, 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 no. Una curva, amigos. Nunca debes de rebasar en curva, amigos. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Este amigo no pasa. No pasan estos amigos y ya se va a poner en rojo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Era un pequeño video, amigos, porque ya llegamos a nuestro destino nuevamente. Digo nuevamente porque hace ratito estuve jugando y llegué rápido a mi destino. No modificando los que nos soñado como si nada cogiendo la pena mi dolor como si nada, como si nada. Deja ciega mi ilusión como si nada y enfedaza este corazón como si nada. Si se dan cuenta las imágenes que le puse en la parte de atrás del video del camión Son cosforescentes Vamos a ver si podemos estacionar bien este camión Vamos amigos Me gustaría estacionarlo con la cámara interior pero realmente le estoy sincero no No tengo la experiencia, lo he intentado varias veces y que no puedo amigos, es de mal Este es el skin interior que he creado amigos Es del T800 amigos Bueno vamos a entregar la carga amigos No desenganche amigos Me dieron 2411 amigos Bueno amigos esto ha sido el video de hoy, espero que les guste, no olviden suscribirse, dar like, comentar No olviden dejar su comentario positivo amigos, por favor les pido amigos que no dejen comentarios insultando amigos Porque eso no es bueno amigos, insultar a las personas También les pido amigos, les pido perdón, les doy gracias, mil gracias amigos Por ese apoyo que me han dado amigos, por ese apoyo amigos, por ese apoyo amigos, por ese apoyo amigos, les doy mil gracias amigos Porque la verdad si me demuestran que les interesan mis videos amigos, y que les gusta amigos, gracias Y un saludo para todos amigos, que Dios los llene de bendiciones y les ayude a seguir adelante amigos Hoy estoy mostrando un poco lo que es el interior amigos Voy a prender la luz de adentro amigos, para que vean un poco mas detallado Pinté de azul lo que es el techo amigos Tenemos una pequeña, una pequeña calavera amigos, en lo que es la palanca de velocidades amigos No se logra apreciarlo amigos Bueno amigos, nos vemos en un próximo video, adiós 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 Gracias por ver el video.